En el fútbol, la emoción se desata cuando los remates sorprenden a todos. Descubre los disparos inesperados que marcaron la historia del juego. ¡No te los puedes perder! En el partido por la fecha 16 de la Premier League ante Burnley, en el Tottenham Stadium, el traga asiático Song Heung-min marcó un gol al estilo de Lionel Messi y Diego Maradona juntos. Corrió más de 75 metros, se sacó a 6 defensas y definió con gran calidad ante el portero. ¡Ya lo dijo Guardiola! Messi siempre está observando el juego y analizando todo. Por eso no para de mover la cabeza a ambos lados. Es por eso que el astro argentino pudo ser partícipe tácito del gol de Griezmann con un movimiento en donde atrajo a todos hacia él. Escaneó a la perfección toda la jugada. Asistencia de Ederson y golazo de Haaland para Manchester City. Este fue un enorme pase desde el arco para que el goleador convirtiera el 1-0 ante Brankton. El androide se impuso con el poderío físico ante su marcador. Juan Mata recuerda que en la final de Champions League entre Bayern Múnich y Chelsea, el marfileño Drogba estaba devastado y creía que iban a perder, pero él le dio ánimos diciéndole que iban a tener una oportunidad. Esa oportunidad llegó en un córner que él mismo Mata ejecutó y Drogba cambió por gol con un cabezazo. El resto es historia. En esta formación del Barcelona vemos a Ansu Fatih, que con solo 16 años y 318 días entraba de titular. El joven Blaugrana no desperdició esa chance para anotar un gol y lo hizo merecedor de un récord. El jugador más joven en marcar con el Barça en la liga. Este gol parecía hecho al ver al portero en el suelo, pero gracias a su velocidad pudo estirar el brazo prácticamente sin mirar y detener la pelota que quería llegar a la red. El arquero también logró evitar el gol en el rebote dado. En ese juego sí que se lució. Al igual que Thiago Silva, que jugando contra el Arsenal salvó al Chelsea de un gol cantado. El defensa brasileño logró un brillante despeje en la línea de gol para impedir que Gabriel Magaljaez concretara el tanto. El pase en largo, un pase de espuela de Ozil en el área y la llegada por detrás de Benzema. Firman un gol espectacular, con un toque sutil del Madrid ante el Ajax. En el Madrid de Mourinho reinaba excepcional, estado anímico del equipo. En la vereda del frente, un iluminado Iniesta sacaba a pasear a los jugadores rivales con una paz que hacía olvidar que estaba jugando en el mismísimo Barcelona. Fueron cuatro los rivales que eludió en pocos metros. Por esas cosas, es uno de los grandes jugadores de todos los tiempos. Se pudo ver una particular maniobra de Cristiano Ronaldo en el penal que metió en el partido que el Real Madrid le ganó por 3-1 al PSG en el Bernabéu. Por la ida de los octavos de final de la Champions League, el portugués levantó la pelota antes de patear, pero sin tocarla. El Wolfburgo tenía dos posibles pateadores para este tiro libre y anunciaban un centro, hasta que uno de ellos se decidió a pegarle al arco. Aunque viendo el extraño viaje de la pelota, resulta un poco... A Messi le encanta usar jugadores como conos de entrenamiento. De otra forma, no me explico cómo siempre puede apilar defensores de esta forma como si fuera fácil de hacerlo. Pero te aconsejo que si eres un simple mortal, no intentes hacerlo en casa. De lo contrario, podría salir con un tobillo fracturado. Ese es el resultado de años de entrenamiento. Zlatan Ibrahimović abrió su caja de herramientas goleadora. Jugando para el PSG, le marcó este golazo al Anderlecht por la Liga de Campeones. Sacó un disparo desde fuera del área que alcanzó la increíble velocidad de 150 km por hora. Por eso se llevó los aplausos de propios y extraños en el estadio. ¡Increíble! Egipto tenía este contragolpe comandado por Mohamed Salah y salen despedidos desde su propia área. Pero nunca vieron que en el equipo rival había un hombre cruzando con Galgo, ya que su velocidad fue la que impidió la caída de su portería en el último instante. Y María templó desde la banda izquierda al segundo palo. Allí se impulsó Cristiano con tres zancadas para comerse a Ebra con una velocidad vertical que rompe las fórmulas científicas. Cristiano voló a 2.93 metros para enganchar el cabezazo del empate. Seis años después, contra la Sampdoria, Cristiano Ronaldo elevó la pierna derecha para agarrar impulso y saltó con la pierna izquierda. Lo que vino después es un tributo a la fuerza física del atacante portugués de 34 años. En redes sociales aseguran que el delantero alcanzó los 2.56 metros. Mientras tanto, Castillo demostró que no hace falta saltar tanto y a veces ni siquiera es necesario elevarse para anotar de cabeza. Si fue suerte o no es otro debate. Lo concreto es que colgó al portero y anotó su gol, por eso lo celebró con tantas ganas. Esto comenzó con Francia replegada y con un control defectuoso de Eber Vanega, que fue capturado por Kylian Mbappé de solo 19 años. Con la pelota en su poder, sacó provecho de su velocidad alcanzando el sprint más rápido del Mundial 2018, con 38 kilómetros por hora, hasta que Marcos Rojo lo derribó provocando un penal. Haaland marcó el tercer gol del Dortmund ante el Moncheglavach, con un carrerón impresionante que dio la vuelta al mundo. La misma Bundesliga se dio trabajo para determinar los números del golazo, y le puso la distancia y velocidad a la repetición de la conquista en el compacto oficial, 93 metros y 35 kilómetros por hora. Kanté se dio cuenta que su compañero volvía del fuera de juego, por lo que tuvo que ser él mismo quien persiguiera su propio pase antes de que saliera del campo de juego. Ricardo decidió detener esta tanda de penales sin guantes en plena Eurocopa. Basel se dispone a lanzar el décimo tercer penal de la serie, pero es interceptado con mucha seguridad. El 1 portugués se impuso con firmeza y con esa confianza, fue a definir la tanda convirtiendo el gol para su selección. Kimmich dio un tremendo derechazo para que la pelota entrara y casi lo hizo, pero el portero rival la sacó justo antes de que pasara la línea. Pese a los reclamos, el árbitro se apoyó en el brazalete que no le avisó que el esférico pasará la línea completamente solo por la punta de los dedos del arquero. Este arquero sí que tiene fuerza en los brazos, estás viendo el mayor lanzamiento de balón en un partido de fútbol oficial. La pelota recorre prácticamente toda la cancha, por eso es tan increíble saber que no fue pateada sino lanzada, merecido premio a esos 62 metros. Nadie sabía que Kompany iba a hacer esto, todos esperaban el pase, pero el belga decidió darle al City media Premier League con este derechazo infernal que rompió el arco contrario. Los hinchas de Boca no se olvidan de Jonathan Kaleri y de su histórica Rabona frente a Quilmes. El lujazo ocurrió el 18 de julio del 2015 en la bombonera, todos los flashes, se los llevó Kaleri, quien anotó el mejor gol del torneo frente al cervecero. El que también se llevó flashes y aplausos fue Alexis Sánchez, que antes de definir desparramó a su marcador y tuvo la sutileza de detectar al arquero adelantado, y envió la pelota al espacio más inalcanzable. El chileno se lució. Este jugador hizo lo mismo, pero desde atrás de la línea de mitad de cancha. Los arqueros a veces descuidan o se confían demasiado y dejan el arco en soledad, libres de recibir estos golazos. Ahora tenemos un lanzamiento de 92 metros realizado por el arquero, claro está que con los pies. Detalle que no le quita ningún mérito, por supuesto, la frutilla del postre es que terminó en gol. Paolo Dybala tenía un ángulo casi imposible de 10 grados en un tiro libre, pero el argentino no se achicó y mandó un zurdazo potente para sorprender al arquero y anotar su gol. Maravilloso. Tan maravilloso como está salvada por parte del arquero del United, estirándose lo más que pudo. Consiguió despejar la pelota justo cuando buscaba colarse en el ángulo. Cuando veo este saque lateral, me asombra la precisión que tuvo la pelota para caer en pies del compañero. ¿Cómo hizo el lanzador para no marearse en esa voltereta? ¿Cómo hizo este jugador para acelerar tanto en tan solo 6 segundos? Aparentemente activó el nitro y llegó con mucha potencia, además de velocidad. Taco de Benzema y una exquisita rabona de Ángel Di María para tirarle el centro a Cristiano Ronaldo, que cabecea y anota el golazo del Real Madrid frente al modesto Copenhague. ¿En qué habrá estado pensando este defensor que se comió tantas bicicletas de parte de Balotelli que no pudo ver cuando el italiano marcó un golazo de Rabona? Esa definición fue verdaderamente inesperada. Creo que todos esperábamos que definiera de izquierda, pero Super Mario tenía ese as bajo las medias. Alexis Sánchez se escapó por la izquierda y mandó el centro para Giroud, quien con una volea de taco venció al arquero y puso en ventaja a los dirigidos por Arsene Wegner. Ese gol se llevó el premio Puskas del 2017. El 18 de junio del 2004, Zlatan Ibrahimovic marcó uno de los tantos más vistosos en su carrera al hacer un remate acrobático, fiel a su estilo, logrando empatar el partido sobre la hora en la Eurocopa 2004. Ben Arfa agarró la pelota atrás de mitad de cancha y no la soltó más. Fue esquivando rivales hasta que quedó mano a mano con el arquero y definió con clase. Un gol digno de felicitaciones de Messi o cualquier otro galáctico del fútbol. Teo Hernández arrancó desde su área tras el saque de Magnán en corto, condujo recorriéndose todo el campo, llegó a la frontal del área rival, disparó, rozó en el muslo de Romagnoli y entró por la escuadra de la portería de Provedel. En el estadio olímpico, el mediocampista argentino Diego Perotti anotó un espectacular gol de Rabona ante el Victoria Plecene en la goleada 4-1 de Roma. Lo hace parecer bastante sencillo de hacer. Esteban, el Xaragüí, anotó uno de los goles curvos más desconcertantes que jamás hayas visto en la victoria de la Roma sobre la Juventus. El extremo italiano hizo parecer a Buffon un novato, como si fuera su primera vez, si ves las repeticiones. Parece que el tiro es muy fácil, pero te reto a imitarlo. El brasileño Philippe Coutinho anotó un golazo en el Barcelona contra Girona desde fuera del área, con su pierna derecha. A los 65 minutos, con el partido ya liquidado 4-1, el ex-Liverpool arrancó por la izquierda y se perfiló, como lo hacía en Inglaterra. El Real Madrid, que se ve las caras con el rayo Vallecano en Liga, goleó en 2014 por 5-1 a los de la franja en el Santiago Bernabéu. Aquel partido tuvo la peculiaridad de que Toni Kroos hizo su primer tanto como merengue. Fue un lanzamiento raso y con efecto que se coló junto al palo con mucha clase. Antes de llegar al Madrid, Gareth Vallée daba de qué hablar con goles como este que hizo de volea. El tanto fue hermoso, por la definición y la curva que hizo la pelota antes de terminar en la red del arco rival. ¡Vaya definición! Tras recibir un balón de David Santon, Sissé soltó un latigazo que batió a Pete Sech a los 19 minutos en Stamford Bridge en Glasgow. En la final de 2002 que enfrentó a Real Madrid y Bayer Leverkusen, Zinedine Zidane deshizo en el minuto 45 el 1-1, que reinaba en el marcador con una volea imposible que envió a la escuadra de Bot. Un tanto quedaría al conjunto blanco su noveno título continental y el tercero en 5 años. El francés Pavard dejó en un shock total a todo el equipo argentino con este gol. Pavard le dio la estocada final a una argentina que venía jugando muy mal en el Mundial de Rusia 2018. En esa ocasión, nada tuvo para hacer Franco Armani, el arquero argentino por aquel entonces. A los 82 minutos de juego, Messi toma el balón y apuntó a la esquina superior derecha del arco de Alisson Becker. El potente disparo se clavó en el ángulo, imposible para el brasileño que se estiró con todo lo que pudo, pero solo para la foto. Era el 3-0 que sentenciaba el encuentro. Aquel 30 de enero del 2008, Cristiano tomó el balón. Dio cuatro pasos para atrás, hizo su habitual pose y sacó un derechazo que se incrustó en el ángulo superior izquierdo de David James. Old Trafford explotó para celebrar el gol ante el Portsmouth. Nosotros también queremos celebrar que te unes a nosotros, así que suscríbete y quédate mirando los momentos de uno en un billón.